Hola, buen día a todos y a todas. Muchas gracias por participar en este cuarto encuentro del ciclo diálogos. Instantáneo es un presente interrumpido. Bueno, vamos a dar inicio a este encuentro que está organizado por la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ciencia y la Comunicación, junto al CIPECO, Centro de Investigaciones en Periodismo y Comunicación, y el IESET, Instituto de Estudios de Comunicación, Expresión y Tecnología. Bueno, el encuentro está coordinado por la doctora Eugenia Boito y la moderación va a estar realizada por José Están y por Carmen Cabezas, que les habla. En el ciclo diálogo se propone un momento de encuentro y de reflexión sobre la situación actual que nos está tocando vivir, el de aislamiento social obligatorio, un aislamiento que podríamos afirmar que profundiza una dinámica ya instalada, el del encierro, la individualidad, la segregación y, por otro lado, la sobrecarga del trabajo. En esta ocasión, el disparador de este encuentro es el capitalismo y sensibilidad social. Es una temática amplia que dispara diferentes posibilidades. Una de ellas es pensar sobre las dinámicas globales del capitalismo en estrecho vínculo con nuestras emociones y experiencias corporales. En este encuentro nos van a acompañar Sandro Mesadra, Marcelo Loiza y Belén Spott. Y voy a realizar, para quienes no conozcan a los expositores de hoy, una breve biografía para introducir a quienes no los conozcan. Y después vamos a pasar a escucharlos un poco. Sandro Mesadra es doctor en Historia de las Ideas Políticas por la Universidad de Turín, graduado en Ciencias Políticas por la Universidad de Boloña y graduado en Filosofía por la Universidad de Génova. Actualmente es profesor de Teoría Política en la Universidad de Boloña y tiene numerosos libros. Dos se encuentran traducidos al castellano, Derecho de Fuga del año 2004, y La Frontera como Método, que escribió junto a Brett Nielsen del año 2008. Marcelo Loiza es licenciado en Servicio Social por la Universidad de Comahue, Magíster en Metodología de Investigación Científica y Técnica por la Universidad Nacional de Entre Ríos, y actualmente es profesor de Investigación en la carrera de Comunicación de la Universidad de Comahue e integra el Instituto Patagónico de Estudios de Humanidades y Ciencias Sociales, Conicet y Coma. Belén Espos es doctora en Semiótica por la Universidad Nacional de Córdoba y licenciada en Comunicación Social por la misma Casa de Estudios. Actualmente es la directora del Centro de Investigaciones en Periodismo y Comunicación de la Facultad de Comunicación Social, investigadora adjunta de Conicet y profesora asistente regular de la Universidad Nacional de Córdoba. Bien. Gracias Carmen por la introducción. Ahora lo que les vamos a proponer es contarles un poco cuál es la dinámica que hemos pensado para este encuentro, y luego ya así darle la palabra a los invitados del día de hoy. La idea de Grandes Rasgos es proponerles dos grandes momentos. Un primer momento en donde a partir de dos ejes vamos a proponerle a nuestros invitados, a Sandro, a Marcelo y a Belén, que nos cuenten a partir de su experiencia de vida cotidiana en esta pandemia, desde sus trayectorias, desde sus investigaciones, su percepción, su visión, sus pensamientos, sus ideas, en torno a dos grandes ejes que vamos a proponerle. Y en un segundo momento, la idea es que se puedan preguntar entre ellos, y a su vez darle el espacio a ustedes también, para que pregunten a nuestros invitados. En ese sentido, los invitamos a que, a la medida en que vaya avanzando la charla, puedan utilizar el chat de este espacio, para ir dejando allí sus preguntas, y luego con Carmen vamos a ir retomando esas preguntas en esta última media hora del encuentro, para darle la palabra a ustedes y poder intercambiar con los invitados. Para iniciar este primer momento, en donde van a exponer los invitados, como les dije, con Carmen pensamos dos ejes, a partir de los cuales ellos puedan brevemente contarnos algunas de sus pareceres en relación a esto que les vamos a proponer. Para este primer eje, un poco entre lo que estuvimos conversando con nuestros invitados en estos días, que estuvimos intercambiando algunos mails, y un poco lo que estuvimos hablando con Carmen, al momento de pensar algunas ideas en relación a esto que nos está atravesando, vinculado a la pandemia, a la cuarentena, se nos presentaba como escena representativa de esta realidad el dibujito del coyote y el correcaminos, en donde el coyote avanza tan velozmente que no ve el precipicio, sigue, y de pronto se da cuenta y cae al vacío. Y un poco pensábamos, conversando con Carmen, que la pandemia un poco es representativa de esta realidad, en cuanto al momento de pausa que nos propone, se ve en contracara con este mandato de seguir y seguir adelante, y en donde el capital debe seguir circulando. Aquí viene este cuento a presentarles precisamente este eje uno, que con Carmen lo denominamos fronteras y límites en el capitalismo presente. Y algunas de las preguntas que nos hacíamos eran ¿qué fronteras o límites se pueden identificar en el capitalismo hoy a partir del desarrollo de esta pandemia? Preguntarnos si son nuevos o si son continuidades de los ya existentes. También, ¿qué construcción de lo común se está dando a partir de ello? ¿Y qué sensibilidades nos arrojan, producen o se establecen a partir de estas configuraciones o reconfiguraciones que se van desarrollando? Así que, bueno, en primer lugar, le paso la palabra a Sandro para que nos cuente un poco a partir de esto que estamos proponiendo. Muchísimas gracias, agradezco mucho la invitación. Es un gusto compartir esta mesa virtual con ustedes. Tengo que decir desde el principio que mi castellano es bastante artesanal y siempre necesito algunos días para reubicarme en la lengua. Espero hacerme entender. Fronteras y límites en el capitalismo presente. Para abordar el tema, creo que sea útil tomar como punto de partida justamente las geografías y la temporalidad de la difusión del coronavirus. Por un lado, estuvimos enfrentados con una difusión muy rápida y de alguna manera lisa del virus que afectó prácticamente todo el mundo. La epidemia se convirtió en una pandemia y el COVID-19 devinó una crisis global. Por otro lado, sin embargo, la difusión del virus ha sido profundamente heterogénea. Ha hecho visible un conjunto de fronteras y límites. Fronteras y límites entre países y regiones globales, así como adentro de ellos. Estas fronteras tienen a menudo una profundidad histórica y una huella colonial. En Estados Unidos, por ejemplo, el virus golpea de manera desproporcionada a afroamericanos y latinos y latinas, mientras que en Brasil y en otros países latinoamericanos pasa lo mismo con las indígenas y también con los negros y los pobres en general. Para mí, esta combinación de homogeneidad y heterogeneidad de la circulación del virus es un rasgo estructural de los procesos globales que tenemos que analizar de manera distinta con respecto a la primera ola de estudios sobre globalización en los años 90, cuando el espacio global se planteaba univocamente en términos de espacio liso, de espacio de flujos. En este sentido, para mí, la pandemia es un típico fenómeno global. Y sin embargo, tenemos que dar un paso adelante e introducir de manera más marcada en nuestra conversación el tema capitalismo. Una de las maneras en que en los últimos años yo traté de investigar la combinación de homogeneidad y heterogeneidad en el desarrollo del capitalismo global ha sido enfocarme en el tema de la logística, tomando las llamadas cadenas de abastecimiento como punto de vista privilegiado. Con muchos otros y muchas otras en distintos lugares en el mundo, he tratado de echar luz sobre lo que llamo el esqueleto de la globalización capitalista. La red de cadenas de abastecimiento, zonas especiales, corredores, conductos, cables terrestres y submarinos, que tiene una autonomía espacial y hasta jurisdiccional con respecto a la geografía política organizada alrededor de la norma nacional y de las relaciones internacionales. Bueno, hay que subrayar que estos espacios logísticos, que son espacios del capital, se paralizaron con la difusión del coronavirus, así como se habían paralizado con el 11 de septiembre. Y esta parálisis produjo la discusión sobre la deglobalización que está en marcha hoy en día. Para decirlo de manera rápida, como tesis para discutir después, yo estoy convencido de que el capitalismo contemporáneo es un capitalismo que no puede existir sin ser un capitalismo global, justamente por su enraizamiento en la red logística de que acabo de hablar. El punto es, sin embargo, que el capitalismo global puede significar cosas muy distintas. En particular, el capitalismo puede ser global siendo en el mismo tiempo organizado adentro de largos espacios regionales. y una tendencia hacia la regionalización de la globalización capitalista estar en marcha antes de la pandemia. El COVID-19 puede, por cierto, acelerarla. Así que es una hipótesis de reorganización del orden y del desorden mundial que tenemos que tomar muy en serio. Para concluir esta primera intervención, un par de palabras más sobre esta hipótesis de la regionalización de la globalización capitalista. Otra vez, no es una tendencia lisa. La constitución de regiones globales es un proceso duramente conflictivo como se ve de distintas maneras en Asia Oriental, en Europa y en América Latina. El choque entre China y Estados Unidos complica aún más la situación, por supuesto. Sin embargo, estoy convencido de que hay mucho para ganar tomando las regiones globales como punto de vista sobre el desarrollo del capitalismo contemporáneo. lo que significa en el mismo tiempo sobre la lucha de clase y también sobre la migración, que sigue siendo una fuerza fundamental en la reorganización de la composición del trabajo, del trabajo vivo en muchas partes del mundo. Bien, Marcelo, no sé si te parece tomar la palabra y continuar. Sí, me quedo pensando a partir de lo que dice Sandro, que capaz podría haber estado Belén antes que yo, para conectar, pero de cualquier manera vamos a... La idea es que sea una conversación, que sea un diálogo. Yo agradezco inicialmente eso, creo que le agradezco la invitación, le agradezco al Cipeco, le agradezco a la gente que lo ha trabajado y lo ha gestionado, porque además creo que en este momento establecer un diálogo, establecer un encuentro, discutir, conversar y pensar, especialmente sobre el presente, me parece que es un acto político. Un acto, si ustedes quieren, insuficiente, no estoy diciendo que sea un acto potencialmente transformador, pero sí que lo es, digamos, en términos de lo que está ocurriendo en estos momentos. Yo parto y... ¿Desde qué lugar concreto hablo, digamos? Pensando en un docente universitario de una universidad pequeña, del norte de la Patagonia, en una carrera de comunicación social, en la que... creo que estamos atravesados permanentemente por algunas tensiones que no son novedosas, digamos, a partir del aislamiento, a partir del crecimiento del COVID, y a partir incluso de las decisiones que se han ido tomando, tanto en términos de política pública, como las que, y esto me parece interesante analizar, las que se van construyendo desde ese espacio que es el ámbito de lo publicitario, o sea, de lo público, de lo privado, que claramente va construyendo cercamientos, diría, sobre nuestras sensibilidades, digamos, sobre nuestros cuerpos, sobre nuestras emociones. Y entonces, cuando decía lo de la carrera de comunicación y demás, y no me voy a detener en esto, pero me refería a una tensión permanente que tenemos entre la fascinación por las herramientas tecnológicas y lo que se supone que ello estaría permitiéndonos, que nosotros aquí internamente nos hemos configurado casi en un grupo de apocalípticos e integrados en relación a esto, no en cuanto a tecnófobos, pero sí en cuanto al lugar, digamos, desde el que pensamos la tecnología. Y a mí se me ocurría, para partir de mi experiencia y de la experiencia que estamos compartiendo, y también tratar de conectar con aquello que venimos pensando en términos de tarea de investigación, cómo formular algunas preguntas, digamos, dejar formuladas algunas preguntas, que seguramente además van a conectar también con el segundo momento. La primera pregunta la planteó José, la planteó Carmen en el inicio, y es que, más que preguntarnos por todo lo que esto tiene de nuevo, que está bien preguntárnoslo, no digo que no, me parece que la pregunta clave, o una pregunta clave es qué es lo que no tiene de nuevo, qué es lo que este proceso de aislamiento, el COVID internacionalizado y demás, que sin duda es una situación excepcional, es difícil encontrar en la historia de la humanidad, como recién lo planteaba Sandro, una situación que haya penetrado en la vida cotidiana de prácticamente toda la humanidad, de una manera tan instantánea, tan simultánea. Y creo, decía que la primera pregunta es que es aquello que no tiene de novedoso, visto desde cualquiera de las esferas que se lo quiera ver, cualquiera de los planos que se los quiera analizar, está claro que en cualquiera de los relatos que podamos analizar, las desigualdades fundantes de lo social, las desigualdades estructurales, son las cuestiones sin duda más opacadas, independientemente de que veamos en algún medio alguna referencia a una villa en la que no hay agua, y otro medio, en vez de mostrar la villa, muestre el barrio del gobernador de la provincia de Buenos Aires en la disputa menor, digamos, en que están. Y no solo las desigualdades fundantes de lo social se constituyen o se configuran en términos de esta cuestión estructural, que igual me parece básica, creo que me quedo con algo que dijo Sandro recién, que es para seguir discutiendo y conversando, cuáles son todas las mutaciones posibles del capitalismo, ¿no? Hasta dónde la axiomática del capital puede resistir, digamos, transformación. Bueno, para seguir debatiéndolo, tengo, digamos, una idea propia en eso, pero creo que es para seguir conversándolo. Decía que la primera era preguntarnos esto de qué es lo que no tiene de nuevo y recuperar cómo algunas imágenes que se van construyendo se asocian a, por lo menos aquí en nuestro país, está muy presente la denominación de la normalidad, ¿no? La normalidad, la excepcionalidad que estamos viviendo o estaríamos viviendo y la nueva normalidad que vendría después, lo cual nos invita a pensar en quién define lo normal. ¿Qué es lo normal? ¿Qué cuestiones habilita el estado de excepción? Porque así se lo ha llamado, estamos en una situación de excepción, entonces, ¿hasta dónde puede llegar? ¿Cuál es el alcance de ese estado de excepción? ¿Y de qué estamos hablando cuando hablamos de nueva normalidad? Uno podría decir ingenuamente o muy menor, de menor alcance, decir, no, se trata de usar el barbijo y de tomar dos metros de distancia, ¿no? No me refiero a esa normalidad y a esa nueva normalidad. sino a las transformaciones que se van profundizando, que no son novedosas, como decíamos recién, y que desde un solo espacio se está construyendo la idea de normalidad, digamos. Yo agradezco el convite también, digamos, cuando llegó el primer correo de Belén, porque es una invitación a pensar el presente, ¿no? Y creo que hay algunas operaciones, o algunas operaciones, algunos modos de pensar las ciencias sociales en la Argentina que lo que están proponiendo es, pensemos, lo que va a pasar después del COVID, ¿no? ¿Qué piensan las ciencias sociales después del COVID? Y yo creo que la pregunta central es que estamos pensando ahora, aunque no tengamos clausura, aunque no tengamos cierres, aunque tengamos un pensamiento que debe fluir, digamos, y no limitarse ni cerrarse, creo que este es un tema clave. Y la tercera cuestión, y ahí la dejo para ser breve, además de discutir esto de la normalización y normatización que decía, es derivada de esta última, ¿cuáles son las escenas, las imágenes que se nos están proponiendo para sostener la cuarentena? La voy a llamar en el lenguaje vulgar, más allá de que sea el aislamiento físico, creo que es muy potente el uso del término de cuarentena, el origen, digamos, y lo que implica, ¿no? Y recién, hace un ratito, José decía, bueno, se nos propone en este momento como de pausa, de parálisis, y yo creo que esa es una de las imágenes que se nos quiere construir, digamos, que hay algo que está en pausa, y si bien es cierto que hay cuestiones que pueden estar en pausa, como bien las marcaba José inicialmente, está claro que muchas otras cuestiones no solo están en pausa, sino que están buscando ser dinamizadas, digamos, dentro de esas imágenes y las asocio a la normalización, a la normalización, por ejemplo, partir de la idea de la armonía de los núcleos familiares o de los núcleos convivientes, no de los núcleos familiares, partir, digamos, de una exigencia de actividad física, por favor, permanente, mientras estemos en esta conferencia, en esta charla, estén moviéndose, estén haciendo algo, estén, ¿sí?, que muestra, digamos, además, el temor y el rechazo, digamos, a determinados cuerpos y a determinadas sensibilidades, digamos, se expresa en términos de una gordofobia muy patente, digamos, ¿no? Y junto con estas otras imágenes, no me quiero extender, les había tomado el tiempo para que podamos seguir debatiéndolo, ¿no? Pero en principio empezar a hacernos algunas preguntas desde estos anclajes. Bueno, creo que, nada, los dos oradores anteriores han puesto como en el eje central de, bueno, de algunos de los intereses por los cuales también nosotros empezamos a pensar este ciclo en algún momento y a mí me gustaría retomar cómo de alguna manera me fue afectando el inicio de la cuarentena, ¿no? Y cómo fui reaccionando con relación a cómo también se fueron abriendo márgenes de preguntas que implicaron ciertas lógicas de límites o de fronteras, ¿no? Y que tienen que ver con la trayectoria como bien ha recuperado Marcelo y Sandro con los que uno viene trabajando de alguna manera, ¿no? Y en ese sentido, cuando nosotros veníamos acá en Argentina en la primera semana de marzo, pero la segunda de marzo con más fuerza a partir del decreto presidencial, el llamamiento al aislamiento social obligatorio, preventivo y obligatorio, a mí me pasaron, ¿no? Como en esas semanas cosas que además hoy vistas a contrapelo en el tiempo eran como recontra sintomáticas, ¿no? De lo que implica el quehacer científico contemporáneo, ¿no? Al principio me pareció medio como entre las sorprendentes, ¿no? El grado de sometimiento social y de consenso social ante una medida que si bien implicaba una serie de preguntas y de incertidumbres no eran ni tematizadas ni cuestionadas, sino que se llamó al ordenamiento, ¿no? Y al encierro de manera individual y masiva, digamos, al mismo tiempo, ¿no? En ese primer momento tuvimos con un colega sociólogo de la Universidad de Villa María como una especie de locura por buscar datos, ¿no? Tanto a nivel local, regional, como internacional, solamente que nos buscara tener un mapa, ¿no? Un mapa para el entendimiento de lo que nos pasaba en términos cotidianos de qué nos morimos, ¿no? De qué nos morimos como sociedad, de qué nos morimos como país, de qué nos morimos globalmente, ¿no? Y empezamos a rastrear, digamos, para tratar de entender el grado, digamos, de implicancia, el grado de injerencia que tenían los números que nos llegaban desde el otro lado del océano con respecto al avance de la pandemia. Con esto no quiero poner en duda ni en discusión el carácter, digamos, global y problemático que implica una epidemia de estas características, ¿no? Lo que sí me parece, y en última instancia retomando quizá esta pregunta que José y Carmen nos hacían, es que qué implica, digamos, mirar desde la zona de las fronteras a veces esas lógicas, incorporación de ciertas formas de interpretar del mundo que nos llegan desde más lejos o desde más cerca para tratar de entender lo que nos afecta en el cuerpo en términos experienciales. ¿Qué digo con esto? Que de acá pasó un chivo del libro de Sandro que me parece que está bueno para pensar la frontera como método porque es un lugar que quizás al que yo llegué más desde mi formación semiótica, ¿no? por mi gusto sobre todo por la escritura bastiñana, ¿no? Que a mí me hizo pensar siempre que el lugar de las ciencias sociales para interrogar aquello que no solamente nos afecta el pensamiento sino que nos atraviesa en los cuerpos, es esa zona de frontera donde hay una umbralidad, una zona de pasajes que nos permiten por lo menos cuestionar o interrogar eso que aparece como estado de naturaleza en el presente. Y fíjense que lo primero que fui a buscar es datos, ¿no? Porque parece ser que estamos en un mundo que si no tenemos datos para interpretarlo, creo que es una de las características también del capitalismo contemporáneo, si uno no tiene un dato que le afirme, que le confirme cierta certeza para poder entender lo real, parece que no entiende nada, ¿no? Creo que las primeras respuestas a nivel gubernamental, a nivel estatal, no solo en Argentina, sino en otros países, fue precisamente agarrarse del discurso de los datos o de la producción de datos, digo, no voy a entrar en esa, no quiero extenderme en esa discusión, pero es muy interesante cómo desde las ciencias sociales se han producido informes vergonzosos en relación a la situación actual de ciertos sectores pobres de nuestro país, ¿no? Y cómo aparece el dato como un único lugar de legitimidad de ciertos discursos intervencionistas, ¿no? Pero también porque me parece que en ese sentido el dato no nos ayuda a pensar esas continuidades, esas rupturas, esas profundizaciones, de ciertas tendencias, ¿no? que tienen larga data, que implican, digamos, un orden económico que se va reconfigurando casi cotidianamente, pero también que de alguna manera no nos permite volver hacia un ejercicio político quizás más simple, que es la conexión de la propia historia individual con el devenir de la historia en un sentido general, ¿no? Es como que el dato nos desnaturaliza, nos permite desnaturalizarnos en tanto agentes sociales, agentes en esta práctica. Entonces, esta primera búsqueda de tratar de pensar, bueno, ¿de qué nos morimos, en este presente? ¿De qué se muere la gente? No los voy a aburrir con datos, pero digo, me parecía que esa comparación en términos de los datos nos podía dar una sensación para comprender mejor qué significaba este contexto de la pandemia en este presente, ¿no? Y en algún sentido, después de ese momento se me ocurrió, digamos, en este encierro programado, recuperar algunas cosas que nosotros ya veníamos trabajando hace mucho tiempo con Eugenia, sobre todo, de que planteaba como una hipótesis fundamental que si bien en una escala menor de la que recién narraba Sandro, nosotros entendemos ciertas dinámicas del capitalismo como dos, en el marco de dos cuestiones que nos parecen fundamentales. Por un lado, digamos, cómo garantizar dinámicas de circulación a diferente velocidad que implica, digamos, repensar estas geografías y estas temporalidades que se adhieren a los cuerpos, ¿no? Y por otro lado, la construcción y proliferación de entornos protegidos, ¿no? Para poder sentirnos de alguna manera seguros, en un montón de comillas, y que nos permitan también un desplazamiento controlado y seguro en relación a demandas que cada vez adquieren más el carácter de clase, por más que no se nombren de esa manera, ¿sí? Y me puse qué me puse a hacer en este segundo momento después de esta fobia de los datos es empezar a encontrarme con viejos autores, viejos queridos autores, revisitando viejas lecturas que me permitieran por lo menos a mí entender cómo la pandemia si de alguna manera nos permitía pensar en algo entre comillas novedoso o continuo tenía que ver con esta expresión quizá bien utilizada por Foucault que es que nos permitía captar como la instancia material del sometimiento, ¿no? Si la pandemia de alguna manera nos ayudaba a pensar como este espacio de pseudo-detenimiento, ¿sí? Porque todos sabemos y creo que los que hemos compartido estos otros encuentros de reflexión lo que se muestra es que para algunos sectores populares ni siquiera la economía para, digamos, ¿no? Sobre todo después de este shock de cierta sensación generalizada de un desabastecimiento alimentario que no sucedió por lo menos en gran parte de las regiones del mundo, sí pasó como este pseudo-detenimiento en el sentido de que solo para algunos el encierro y el aislamiento se podía proyectar como una posibilidad de vivenciarse ejerciendo cierta voluntad y derecho democrático, ¿no? Y en ese sentido esta revisita de diferentes autores que uno vuelve a decir escritos del 20 o el 30 del siglo pasado, escritos del 60, sobre todo, bueno, en mi caso es una revisitación a los situacionistas, digamos, que me volvían a hacer pensar que no había nada de nuevo en esta condición más allá de que sí iba a implicar consecuencias en ciertas transformaciones, pero que sí nos permitía como empezar a mirar la pandemia como ese momento en que nosotros podemos ver hasta qué punto ese sistema de supuesto homogeneidad implica esta heterogeneidad entendida como una desigualdad, que no solamente es estructural, sino que es una desigualdad absolutamente cotidiana en relación a cómo nosotros ejercemos el derecho a la vida en última instancia, ¿no? Puedo seguir, perdón por el desorden en la exposición, pero nada, quería dejar planteado alguna de estas cuestiones y sobre todo qué interesante que me resulta a mí provocativo que nosotros podamos pensar esas fronteras también como una forma de límites, pero también de lumbre, ¿no? De cómo nos permiten iluminar en esas rupturas espaciales o temporales lo que es importante que captemos en nuestro presente, ¿sí? Bueno, muchísimas gracias Belén, Sandro y Marcelo. El segundo eje que hemos titulado, que hemos planteado, que no hemos planteado, que hemos titulado prácticas y políticas de los cuerpos y las emociones, que bueno, algo ya vienen planteando en la exposición anterior, pero ahora nos gustaría focalizarnos un poco en ello, nos preguntamos qué tensiones se producen en la actualidad en vinculación con la salud y la enfermedad, qué desigualdades se exponen y qué lugar para las ciencias sociales en estas discusiones que nos convocan. y si quieren para las personas que están ahora acompañando, pueden ir dejando alguna de las consultas que tengan en el chat así nosotros después las retomamos. Bueno, nos escuchamos. Bueno, yo creo que el tema de la salud, lo que significa también de los cuerpos y las emociones de la vida sea el tema chave en la coyuntura que estamos viviendo. antes que todo es un tema chave de batalla y lucha política. Al principio de la pandemia escribí en un artículo que estábamos enfrentados a una alternativa muy radical entre entre comillas la defensa de la sociedad lo que significa también de la salud y un enfoque malthusiano social darwinista ejemplificado por la referencia a la inmunidad del grupo herd immunity y articulado alrededor de la prioridad absoluta de la empresa y de las ganancias. Es fácil ver este enfoque social darwinista representado por Trump y Bolsonaro pero creo que la situación sea más compleja. este enfoque social darwinista está representado en cada país en Italia por ejemplo por la confederación de la industria hay que tomarlo en cuenta porque va a ser un rasgo fundamental de las luchas y de los desarrollos en los próximos meses. Me quisiera concentrar un poco sobre la otra polaridad que acabo de definir con una fórmula fucoltiana defensa de la sociedad. Los países que se pueden reconducir bajo esta fórmula son muchos y muy distintos de varios países europeos Italia y España pero también Alemania a un país latinoamericano como Argentina me parece de China a Corea del Sur y es importante subrayar esta heterogeneidad porque sabemos bien que la sociedad puede ser defendida de maneras muy distintas y sabemos que históricamente hasta en las experiencias de estados del bienestar democrático paternalismo y autoritarismo han sido rasgos estructurales de las políticas sociales y de asistencia así que mientras que veo positivamente que en muchos países incluso Italia se puede abrir una nueva temporada política marcada por el fin del ajuste y por nuevas inversiones en salud y educación tenemos que ser muy cuidadosos tenemos que luchar en contra de cualquier tipo de paternalismo y autoritarismo en las políticas sociales esto significa por un lado hacer hincapié en el tema del derecho a la salud por otro lado y creo que sea muy importante hace falta imaginar otra forma de organización de la salud así como de la educación por ejemplo pero ahora me quiero enfocar en la salud el protagonismo de los trabajadores y de las trabajadoras de la salud es chave en este sentido así como la auto organización y las luchas de los ciudadanos de las ciudadanas que utilizan las estructuras sanitarias en tiempo de pandemia tuvimos en Italia muchos ejemplos de este tipo de lucha en este sentido la lucha en contra de la privatización de la salud no significa necesariamente la vuelta a una política de la salud centrada en mega estructuras estatales con su corrupción estructural y con su burocracia siempre potencialmente fuente de paternalismo y autoritarismo las estructuras públicas pueden más bien devenir bases para el desarrollo de lo común entendido como algo distinto de lo público y creo que el concepto de común nos brinda un punto de vista muy productivo para pensar imaginar nuevas políticas sociales en la coyuntura presente en italia con amigos amigas estamos haciendo un trabajo colectivo tratando de avanzar en este sentido repensando lo común desde el punto de vista de la discusión feminista sobre el tema del cuidado y del trabajo reproductivo por supuesto hay muchos temas que haría falta discutir más en detalle en este respecto solo menciono dos bastante distintos para nuestra discusión por un lado la pandemia no se enfrentó de manera nueva con el tema de la ciencia un tema cuya relevancia es sobresaliente en general hoy por ejemplo con respecto al cambio climático pero también al capitalismo de plataforma la democratización de la ciencia la experimentación de nuevas alianzas entre científicos y científicas y ciudadanos y ciudadanas en las luchas en los movimientos y en las políticas sociales me parece fundamental hoy en día por otro lado hay que pensar de manera nueva la relación entre políticas sociales por un lado salario y renta por otro lo que significa redistribución de la riqueza es un tema clásico y fundamental en el mismo tiempo que se presenta hoy de manera por algún aspecto novedoso necesitaría mucho más tiempo para desarrollar este tema pero para mí era importante por lo menos mencionarlo al final de mi segunda intervención así le damos dinámica bueno en principio Alejandro planteó algunas de las cuestiones que me parecía necesario conversar más allá de que está claro que partimos de espacios me refiero en términos de lo concreto territorialmente culturalmente y demás bien diferentes cuando la discusión respecto de el lugar del estado y la salud pública digamos es una discusión que nos podría que podría profundizarse digamos yo creo voy a estar de acuerdo con la corrupción estructural a la que se alude siempre que se advierta digamos que lo privado no está exento de ese espacio de la corrupción y que de esta manera digamos no no quedemos en esa dicotomía del estado corrupto tengamos algo intermedio que tampoco sea lo privado que no sería corrupto lo digo como para seguir conversando tengo claro que no es lo que lo que quisiste decir en términos de expresión para para seguir conversándolo porque además si hay algo que en parte compensa mínimamente desigualdades estructurales en nuestro país es justamente el sistema de salud pública y el sistema de la educación pública para seguir discutiendo y acá engancho con algo que dijo Belén hace un ratito uno vuelve a leer algunas cosas en este tiempo en el que la salud fue definida digamos como como un eje de discusión como todos somos en parte atravesados por esta discusión y por las decisiones que además se fundan en esa perspectiva de la salud se fundan hacia afuera en la realidad no tienen estrictamente fundamento en eso ahora digo algo pero digo volver a leer por ejemplo a Foucault y no solo para pensar el lugar que la biomedicina la medicina científica y como sistema científico-técnico tuvo y tiene como pilar de organizador de la modernidad occidental digamos en términos de ser quizás uno de los arietes más significativos en términos de gobernabilidad de los cuerpos y de la sensibilidad y resulta que una de las cuestiones que me parece que podemos poner en discusión es por qué la salud es solo motivo de discusión de los profesionales y diría incluso dentro de una especialidad dentro de los profesionales del cuerpo de la biomedicina claramente insisto acá con el lugar de las ciencias sociales me parece que por eso ponerse en el lugar de vamos a ver qué pasa después del COVID es también quedarnos afuera de la discusión respecto de qué entendemos por salud qué alcance tiene la salud hasta dónde llegan nuestras vidas cómo en estas homogeneidades y heterogeneidades en zonas de acercamiento múltiples damos cuenta de una paulatina responsabilización individual de la salud que se ha operado sobre todo en la segunda mitad del siglo XX en adelante digamos en las últimas décadas del siglo XX en adelante y acá creo que retomaba recuperaba algo que leí hace muy poquito en un diario de tirada nacional de un investigador de CONICET que decía sólo la ciencia podrá salvar wow y me quedé con ganas de ponerme a discutir ya con esa persona en términos de decir bueno cuando decimos ciencia qué idea estamos teniendo de la ciencia recién Sandro planteaba la necesidad de generar nuevas asociaciones nuevas vinculaciones nuevas sexualidades y en este caso cuando esta persona dice sólo la ciencia podrá salvarnos se refiere a una cuestión científica cientificista digamos una mirada cientificista de la ciencia que además de sacralizarla autonomizarla le hace perder su condición de falible si algo caracteriza al pensamiento científico es su falibilidad su autocrítica la certeza de que un conocimiento que hoy está relativamente consolidado lo más probable es que muy poco sea un conocimiento obsoleto criticado y cuestionado entonces la certeza con la cual se nos encierra entre comillas como lo planteaba Belén hace un ratito a partir de que esto sanitariamente tendría un fundamento sanitario lleva incorporada una idea pequeña de la salud la salud y claramente no vamos a discutir con el con el virus digamos y su alcance y no lo vamos a combatir con discursos al virus pero está claro que no es de lo único que se trata cuando hablamos de salud hace un ratito hablaba de la presunción por ejemplo de los ámbitos convivientes como armónicos digamos nosotros acá estamos generando con el aislamiento y demás condiciones de salud muy complejas muy difíciles de superar para muchas personas muchas corporalidades bien concretas en ese sentido entonces además de discutir el lugar de la salud y el lugar de las ciencias sociales para discutir para pensar para decirnos y preguntarnos hasta dónde llega la salud creo que esto de que el dominio de la salud es sólo un discurso dentro del campo de las ciencias y además un discurso cientificista dentro del campo de las ciencias es omitir que la salud desde hace tiempo está mucho más regulada por los intereses y el funcionamiento de reproducción del capital en términos de industrias farmacéuticas y demás que por las profesiones médicas entonces creo que creo que un poco es reclamar que esta situación de pandemia de COVID y demás es un fenómeno social es un fenómeno cultural no es un fenómeno estrictamente sanitario o únicamente sanitario digamos y menos aún si lo sanitario se reduce a esa perspectiva de la que estaba hablando recién entonces me parece que estas asociaciones estas revinculaciones de las que hablaba Sandro recién requieren digamos sin duda estar en las discusiones y me parece que requieren pensarnos incluso en términos de nuestra vida cotidiana lo traigo desde la propia experiencia cada una y cada uno de nosotros que está aquí regula entiende la salud de distintas maneras y la regula de muchas maneras no es que solamente vamos al médico o a la médica a preguntarle qué hacer está claro que hacemos otros recorridos otros itinerarios terapéuticos y de experiencia y me parece que en este sentido eso es algo que hay que recuperar si queremos pensar insisto que esta especie de a ver de cercenamiento esta especie de limitación solo se piense desde un espacio que fíjense cuál es la dificultad ahora es el mismo espacio epidemiológico entre comillas pero en realidad es fundamentalmente infectológico digamos no epidemiológico ese espacio no sabe cómo salir de acá no sabe cómo salir de acá porque lo pensó estrictamente desde una sola dimensión cuando es un fenómeno social y cultural múltiple de múltiples dimensiones que debemos incluir y discutir bueno quizá retomando varias de las cuestiones que ya se pusieron digamos sobre la mesa nada primero me gustaría decir que desde el punto de vista que he ido construyendo a través de las diferentes investigaciones y con sus corrimientos clave digamos para para lo que implica digamos hace bueno 15 años por lo menos que me ha tocado a mí ingresar a este mundo de lo académico científico este creo que hay una expresión de Raúl Banningen que a mí siempre me orienta que dice que la batalla por el lenguaje es la batalla por la vida es la lucha por la vida creo que en ese sentido si no hacer semiología me interesaría poco y nada por eso para este segundo momento yo lo que había pensado es que si uno parte de alguna manera de la hipótesis que el capitalismo es un lenguaje universal que es susceptible por su lógica de indeterminación de transformar todo en susceptible de generar valor precisamente en valor de cambio hay un condicionamiento estructural que afecta la propia configuración de nuestras experiencias que nos obligan o nos ponen en un campo de tensión del que no es fácilmente salir ¿no? de alguna manera con esto quiero decir que si bien yo en un primer momento estuve como muy interesada en pensar cómo se daba cierta construcción de espacios de sociosegregación de la construcción de entornos y de dinámicas de fijación de los cuerpos en el espacio y el tiempo social de un tiempo a esta parte me interesó ver más estas dinámicas de la circulación que me llevan a pensar que una de las experiencias una dominancia en cierta lógica de la experiencia global no solamente local tiene que ver con ser turistas de la existencia ¿no? creo que la tensión entre la imagen del migrante y el turista expresan sintomáticamente algunas de las resultantes de ciertas transformaciones históricas de larga data pero que nos permiten tener como punto de partida un lugar desde el cual asignos para pensar qué implica la afección en el cuerpo desde este lugar de la experiencia contemporánea ¿no? que es predominantemente urbana con lo que implica en relación al desarrollo extractivo y de acumulación por desposección del capital y lo que implica en términos de sensibilidad social es sentir que solamente podemos acceder a lo otro a los otros culturales simbólicos radicalmente altarnos a nosotros mediante una experiencia como es claramente la experiencia turística que no por nada es el primer sector afectado en la economía global en este presente pandémico ¿no? circulan más de 87 millones de cuerpos durante el año en un año solo en vistas de generar este tipo de experiencia ¿no? anoté un montón de datos de turismo pero no los voy a decir nada en ese sentido a mí sí me parecía como importante desde esta idea de recuperar por qué para mí el lenguaje y por qué pensar desde la frontera es un lugar fundamental para atravesar por lo menos algunas construcciones ideológicas que nos presentan también a nosotros los cientistas sociales como falsos dilemas ¿no? sobre los que abrir un campo de discusión ¿no? y me voy a quedar con tres voy a tratar de desarrollarlos rápidamente y los podemos retomar después pero que se hicieron muy presentes en el caso argentino y creo que con algunas similitudes ¿no? y diferencias con casos de otras partes del mundo ¿no? el primero es el falso dilema entre la economía o la salud ¿no? cómo le encierro el aislamiento social preventivo obligatorio de ELA plantea como un falso dilema en el momento de la pandemia que a su vez que a su vez parece que vuelve a conectar lo desconectado ¿no? ¿qué es? ¿cuál es esa relación o esa continuidad que puede existir cuando uno piensa que eso no es un dilema y cómo está conectado en algún punto? porque como decía recién bien Marcelo cuando la pregunta por el mito de fundación o el mito de origen con respecto a alguna problemática tiene precisamente esa característica ideológica de fundarse como un mito ¿no? digamos la salud ¿cuándo empieza? ¿sí? o la economía ¿cuándo empieza? no empieza en las dinámicas que implican ciertas condiciones de accesibilidad a la alimentación no digamos empieza antes empieza después ¿sí? digo cuando uno lo que ve es quiénes son hoy los holding alimentarios que condensan en sus manos la mayor cantidad de producción y circulación de alimento a nivel global ¿no? entonces digo un problema de salud no tiene que ver con volver a discutir cómo accedemos a los alimentos cómo se producen los alimentos en un segundo momento también esta falsa dicotomía entre economía y salud nos vuelve a preguntar o nos vuelve a hacernos preguntar qué pasa con cierta institucionalización de la medicalización de la vida y de la mercantilización de la medicalización esto que quizá ponía también Marcelo en tensión en cómo el ojo siempre dispara hacia el Estado ¿no? y cómo el avance del mercado del sector privado forman parte digamos de esta fuerte transformación de la experiencia donde tenemos a la mano como dos grandes entre comillas salvadores ¿no? el sistema médico sanitario en un sentido más biologicista digamos biomédico hegemónico etcétera y lo que aparece ahora como las que no voy a entrar en la discusión la veo ahí a la Bani Papalin y capaz que después quiera agregar algo todo el sistema estas medicinas alternativas vinculadas a la autoayuda digamos ¿no? y a otras medicinas que también aparecen como susceptibles de ayudarnos a pensar en un sentido más holístico más integral con sus limitaciones en términos ideológicos también cómo sentirnos mejor ¿no? porque si algo no dijimos hasta ahora que si algo somos una sociedad del malestar pero de un malestar que no puede ser enunciado un malestar que no se puede presentar en términos individuales como la expresión de una condición de existencia digo una sociedad que nos hace morir exangües ¿sí? de alguna manera va agarrando cierto gusto por la sangre entonces me parece que ahí hay siempre que tener estos cuidados en relación a los desplazamientos y cómo cómo la salud opera también ideológicamente en las posibilidades de construirnos a nosotros mismos como sujetos en ese contexto y por último también me parecía como importante que implicó a pensar este falso dilema entre la economía o la salud en torno a lo que echa digamos dafta a la conformación de la fuerza productiva de la mano de obra que sostiene los procesos económicos y qué nos dicen los últimos datos sobre todo vinculados en este contexto de pandemia al exabrupto del teletrabajo en relación a esos cuerpos ¿no? Ese por un lado me parece que otra construcción ideológica que operó sobre todo en Argentina y que fue anunciada tal cual como la voy a decir por el presidente de la nación es que el virus no nos busca nosotros buscamos al virus y yo la escuché y digo ¿por qué me jode tanto? ¿no? ¿por qué me jode tanto? y en algún sentido volví ahí en esas lecturas a esto que decía bueno captar el momento ¿no? material del sometimiento ¿no? El tercer momento de mi encierro me llevó a buscar yo soy media fan de las etimologías de las familias semánticas entre las palabras porque siempre me parece que en ese encuentro nos retumban en el presente algunas cosas que persisten digamos por más que no pueden ser escuchadas ¿no? y me me colé con la idea de pandemia pandemonium justo Jorge Aleman sacó un texto hace poquito que se titula pandemonium y plantea algunas cuestiones muy interesantes para esto que traían a colación los chicos y que implica pensar lo común en ese presente y y me acordé de también un texto de Bart ¿sí? de una lección inaugural donde recuerda digamos que pandemonium ¿no? tiene que ver también con entender como la legión de los pequeños demonios ¿no? y me llevó a la boatie y a pensar la sumisión voluntaria la servidumbre voluntaria digamos que este sistema no se sostiene si nosotros de alguna manera cada uno a su parte renuncia a su cuota de violencia por decirlo de una manera un poco radical pero que tiene que ver un poco con ¿qué es lo que también sostenemos como ámbitos económicos como ámbitos de salud como ámbitos de cuidado en un contexto donde de alguna manera estamos condenados a la falta o a la culpa ¿no? Bart en ese texto dice el discurso del poder es el discurso que muestra la falta y que señala la culpabilidad ¿no? porque no podemos estar en ese sentido mostrándonos en una sociedad espectacular como la que vivimos como fallados como frustrados en ese contexto y por eso el discurso publicitario tanto lo obsesiono y expresa de una manera absolutamente pornográfica el discurso del poder ¿no? porque está constantemente señalando la falta y la culpa en ese sentido entonces me parece que el virus no nos busca nosotros buscamos el virus servía como una instancia de alguna manera para plantear como una ética individualista una moral más que una ética individualista de la responsabilidad que activó en cada uno formas de convertirnos de alguna medida en policía de los micro acontecimientos ¿no? en Argentina se dio muy fuerte esta cuestión de estar vigilando quién tenía barbisco quién no tenía barbisco quién salía quién no salía ¿no? cómo se dieron esas dinámicas incluso estableciendo como espacios paradójicos que cuestionan y tensionan la distinción del espacio público y del espacio privado ¿no? comentaba con algunos amigos esta cuestión cómo en ciudades como las nuestras donde la densificación demográfica se concentra en barrios donde la renta es más alta digamos que el promedio en relación a otros barrios que se extienden en la ciudad de Córdoba cómo digamos cuando esos sujetos viviendo en un edificio central de la ciudad salían a las 8 a aplaudir a los médicos que daban su vida aunque todavía no teníamos ningún muerto en el balcón de la casa que aparecía como esa nueva frontera de lo público y de lo privado ¿sí? cuando vuelve en sí mismo como un cuerpo autónomo individual y anestesiado condena en la puerta del ascensor al vecino enfermero médico que nos puede traer el virus ¿no? creo que una construcción ideológica como la que anunció al principio nos puede mostrar nos puede evidenciar esas tensiones que se inscriben en nuestras prácticas cotidianas de alguna manera y que al no resonar como contradicciones parece que pueden coexistir o convivir digamos haciéndonos agentes en ese sentido de un discurso bastante contradictorio y la tercera y que tiene que ver con esto y me voy a quedar por acá era bueno como también recuperando ciertas discusiones del debate feminista y sobre todo los cruces más interesantes cuando piensan el lugar del feminismo dentro de la estructuración del capitalismo más tradicional las formas del cuidado emergen ideológicamente en una expresión recontra sintomática que es el de vigilar ¿no? no me voy a detener mucho en eso pero sí me parece como significativo que esas lógicas de vigilancia que uno ya las podía ver en este caso bueno yo particularmente aparte de trabajar en cuestiones de urbanismo en general en el campo de la extensión trabajo con cárceles en la ciudad de Córdoba pero uno como puede ver digamos como se había realizado una especie de desplazamiento donde la tipificación del otro como expresión de lo monstruoso que estaba condenado a un encierro arquitectónico que tenía su lugar y era la cárcel ¿no? se difuminó ¿no? se rompieron las fronteras se rompieron los límites y esa monstruosidad digamos en esta estructura de la falta y de la culpabilidad digamos y de la no asunción de un lugar crítico para pensar esta falsa dicotomía que el virus viene nosotros vamos a buscar el virus ¿no? genera dificultades para poder plantear lazos o vínculos con ese otro cuando ese otro no es el mismo que yo pero lo que pasó en la pandemia es que ese otro podía ser cualquier otro incluso en el que en algún momento yo consideré ¿sí? que era más cercano a mí ¿no? entonces a mí me quedan más preguntas que respuestas para pensarlo como un más allá de que sigo en ese sentido pensando que hay un lugar que nosotros debemos empezar a cuestionar sobre todo para no quedar atrapado también de estos discursos en un falso dilema ¿no? hay que hacer como dice Barthes en ese texto obcecados ¿no? para tratar de no solamente dejarnos obnubilar digamos por ciertas fantasías y fantasmas que se construyen a partir de estos lugares ideológicos que nos obligan a asumir posiciones ideológicas antes que cuestionar forma y contenido digamos en relación a las creencias que sostienen algunos enunciados como está pasando últimamente esto de la brecha la grieta el nombre que ustedes le quieran poner y poder pensar realmente qué se pone en juego en estos falsos dilemas que nos obligan más a posicionarnos en relación a una posición ideológica y una creencia preexistente que nuestra propia capacidad de cuestionar la complejidad de lo que ese enunciado quiere instaurar de alguna manera creo que bueno que no me quiero exceder del tiempo y quedo por ahí abierta a cualquier pregunta bien muchas gracias Sandro Marcelo y Belén por por el respeto de los tiempos que hemos pautado y además por las exposiciones que han creo que nos disparan múltiples preguntas para esta situación de hecho estaba recién revisando acá el chat y ya Vanina Eugenia han empezado a hacer algunos cuestionamientos pero bueno habíamos pensado por ahí con Carmen para este inicio de este segundo momento mientras esperamos que el resto de los participantes nos vayan dejando sus preguntas aquí en el chat por ahí hacer un un cruce si bien en este primer momento cada uno dio su su exposición de manera individual nos gustaría con Carmen a ver si surge algún cruce entre ustedes a partir de lo que de lo que fueron exponiendo contando ver si si tienen algunas preguntas para hacerse entre ustedes si bien ya en su exposición han ido vinculando algunas de las cosas que fueron diciendo bueno por ahí nos gustaría este segundo momento iniciarlo con eso con cruzar algunas miradas entre ustedes mientras esperamos que el resto de los participantes nos vayan dejando sus preguntas y comentarios no sé si les parece bien o si o si prefieren que pasemos directamente a lo que nos está preguntando Vanina y Eugenia como para arrancar por ahí y después había anotado una pero esperen que tengo que dar vuelta a las páginas sí yo también tengo varias páginas anotadas quizá quizá que se me veíamos interpelada digo Marcelo lo dijo un poco en su intervención pero quería remarcar o por ahí que Sandro si pudiera expresarse más detenidamente en esta defensa de la idea del derecho y cómo del derecho a la salud cómo está pensando ese derecho a la salud cuando uno lo que por lo menos desde estas coordenadas ve fuertemente cuestionado el lugar por lo menos contradictorio del tipo subjetivo del ciudadano ¿no? me quedé pensando en eso a mí me cuesta pensarlo como como derecho en un sentido abstracto netamente ¿no? Bueno el tema del derecho a la salud es un tema clásico en toda la discusión sobre el estado del bienestar los derechos sociales han sido considerados el elemento novedoso con respecto a las políticas sociales anteriores derechos sociales el ensayo famoso de Tom Marshall sobre ciudadanía y clase social el derecho a la salud el derecho a la educación el derecho a la vivienda como elementos constitutivos de una nueva ciudadanía bueno en la historia del estado democrático del bienestar esta novedad de alguna manera se corrompió adentro de un proceso muy complejo de lucha social y política el estado emergió como el monopolista de los derechos la garancía de los derechos apareció vinculada unívocamente a la tutela estatal en este en esta conjuntura se reprodujo para decirlo rápido el marco del autoritarismo y del paternalismo adentro del estado del bienestar es por eso que antes trataba de conectar el tema del derecho a la salud con una nueva imagen de del público una nueva manera de organizar estructuras públicas está hablando de lucha en contra de la privatización así que creo quedó claro que no estaba diciendo que el público está corrompido y el privado no estaba criticando el privado pero sí creo que uno de los temas fundamentales hoy en día aún más en la conjuntura de la pandemia sea justamente inventar imaginar y inventar nuevas maneras de organizar lo público las estructuras públicas y estas nuevas maneras creo que se puedan pensar tomando como punto de partida otra concepción de la ciudadanía una concepción activista de la ciudadanía y no una concepción pasiva de la ciudadanía bueno estaba pensando si te parece jose que sean los mismos que sea vanina o eugenia en este caso quienes formulen las preguntas bueno después vienen más por ahí las retomamos nosotros pero por ahí sería interesante poder escucharlas a ellos porque además las preguntas que nos están planteando un poco están como dirigidas a Sandro otro Belén entonces estaría bueno que sean vanina y Belén quienes han formulado la pregunta que ellas mismas con su voz la pronuncien perfecto perfecto me parece excelente idea y además va a tener más sentido también que leerlo acá porque han hecho planteos muy muy interesantes y como vos bien decís lo dirigen hacia uno o hacia otro así que me parece bueno que esté formulado con voz propia por ahí si te parece arrancamos por Vanina que fue la que dio el puntapié inicial para empezar a preguntar no sé si estoy encantada de que me den la palabra buenos días tardes a todos depende del hemisferio en el que se encuentren la primera cuestión que pensaba planteaba pero ahora voy a agregar algo más en función de la última intervención era la necesidad de pensar estas lógicas del capitalismo de este nuevo capitalismo que que mesadra describía bien como reformulándose en términos de regiones que yo decía en la pregunta que se afirma con fuerza de ley y esta última discusión sobre el derecho debería incluir como un eje muy filoso la cuestión de que el derecho digamos es la ley y la ley tanto permite como prohíbe entonces todo derecho todo el tiempo es coerción no es simplemente que cuando planteamos un lenguaje de derechos estamos hablando de lo que está permitido sino que todo el tiempo hablamos de lo que está prohibido y lo que está por fuera del derecho es lo que está prohibido y el derecho mismo matriza le da una forma es performativo de eso que Marcelo hablaba lo normal lo normal es lo que está contenido en el derecho y lo que está por fuera es lo anormal en este marco superestructural se contrapone esta otra lectura que quizá Belén era la que la ponía en evidencia más fuertemente de esta lógica de los cuerpos de esta lógica de la vida con una característica de fuera del derecho están fuera del derecho están fuera de la ley entonces yo por eso en la pregunta ponía que es casi una perenne microguerrilla la guerrilla muy microscópica que llevamos adelante para poder vivir cuanto más fuera de ese derecho estamos más violencia y más microguerrilla que no llega un atentado no estoy hablando de eso sino de este permanente cruzar el derecho cruzar la línea demarcada por el derecho que tanto puede ser una frontera nacional en la cual se ingresa clandestinamente como escapar de una cuarentena para poder trabajar cuanto ejercer el robo o agredir al de al lado o agredir al interior de la familia o autoagredirme digo estas son formas en las que se fuerza a existir a la sobrevivencia ciertamente que todas estas expresiones sociales que ni las estoy ni estoy haciendo una apología de ellas pero tampoco me parecen descartables son invisibles desde la lógica de las de las ciencias sociales desde la lógica de la intelectualidad están muy lejanas están muy ocultas necesariamente son clandestinas por eso cuando Belén hablaba de estos informes vergonzosos que produce la pandemia y además este nivel de homogeneidad que conllevan datos estadísticos que no dan cuenta de las de las divisiones y las clasificaciones al interior de todo esto realmente me genera la preocupación de poder pensar cómo podríamos cómo deberíamos qué podríamos hacer para al menos encontrar una forma de expresar estos otros sucesos que también se escapan de nuestras formas de conceptualizar y de pensar y cómo escapar a esta fascinación de una mirada de las de las cosas que termina siendo la posición ciudadana finalmente pero el ciudadano es el que está dentro del derecho entonces esta es como una preocupación sobre la cual me gustaría escuchar sus opiniones gracias muchas gracias Vanina no sé Marcelo Sandro o Belé quien quiere comenzar Sandro si te parece retomar algunas de las cosas que dijo Vanina y hacer tus comentarios si son varias cosas muy interesantes no quiero hablar demasiado así que digo dos cosas fuerza de ley derecho hoy en día el derecho cada vez más es algo que excede la ley la ley como ley nacional tiene su importancia por supuesto pero justamente investigando el desarrollo del capitalismo a nivel global adentro de las regiones que mencioné se ve muy bien que estamos enfrentados con la proliferación de reglas jurídicas que no tienen la misma fuente que la ley la minería desde este punto de vista es un ejemplo perfecto la minería produce espacios sáturos de llenos de derecho de reglas jurídicas pero estas reglas jurídicas son reglas producidas por las transnacionales por foros internacionales y son reglas muy específicas así que creo que tomar en cuenta la necesaria articulación entre la ley y reglas más específicas que tienen un alcance global sea muy importante para entender lo que es el derecho hoy y también para entender que es la normalidad desde un punto de vista jurídico sobre segunda cosa que digo sobre la posición ciudadana tenés razón y yo desde hace muchos años estoy criticando la posición ciudadana en el sentido en que vos la planteaste estoy involucrado desde hace muchos años en redes de apoyo al pasaje clandestino de fronteras por migrantes y pienso que desafiar las fronteras de la ciudadanía sea un punto fundamental también para replantear el tema de las políticas sociales como decía antes habría otras cosas pero no quiero hablar demasiado gracias bueno quizá para retomar algunas de las cuestiones que me provoca la pregunta creo que en principio admitir como cierta desconfianza creo que tenaz más que racional con con respecto a cierta concepción también del derecho entendido en el marco de lo que implica cierta soberanía en la estructuración de estados capitalistas que a veces es a lo de lleno lo que uno entiende como concepción del derecho y en esa temprana alarma quizá en ese escrito del joven Marx de 1844 sobre el derecho como garante del capital sea lo que a mí digo por tenacidad a veces porque es una cuestión que no la puedo evitar pensar cómo me cuesta por eso le hacía la pregunta a Sandro pensar el derecho desde ese lugar como una de las posibilidades en relación a cómo se expresan sintomáticamente algunas de las luchas que vemos en nuestro presente digamos que precisamente lo que señalan prácticamente es una experiencia de la afuera y de cómo la condición de ciudadanía también forma digamos como un a priori de cierto tipo subjetivo en nuestra contemporaneidad hoy me colgué nada cuando me levanto leo un poco las noticias y todo lo demás y me había en estas viejas lecturas que había retomado volví a leer El planeta enfermo de Debor y decía bueno el terror del año 2000 es una certeza científica como parte uno de ese diagnóstico para poder pensar bueno entonces qué qué más nos hace falta para darnos cuenta de que vivimos en un planeta enfermo que nos enferma y en el que enfermamos en el que participamos pasivo o activamente en esa configuración y pensaba por ejemplo cómo algunas cuestiones en esa heterogeneidad en relación a las afecciones que en los cuerpos sitúa esta complejidad de reconfiguración homogénea y a la vez heterogénea de las dinámicas del capital como hoy coexisten lo que está sucediendo en Estados Unidos por la muerte de Flor y en Estados Unidos en otras partes del mundo donde lo que vemos son cuerpos incendiarios incendiados incendiarios digamos pero donde lo único que queda como anclaje de ciertas operaciones de sentido de pensar que esto no puede ser más así de que es un basta hasta acá el único frente de esa discusión dirime digamos la fragilidad del cuerpo en relación a la vida y la muerte y rebrotaron por supuesto en relación a este campo de discusiones que se dan en estas formas de manifestación desde diálogos de Rosa Perch diciendo por qué y volviéndose y estando asombrada en relación a que un periodista le pregunte por qué de la violencia como si la violencia también tuviera un mito de fundación en relación a ciertas experiencias que podemos socialmente acertarlas como desde ese lugar hasta bueno recordar las revueltas de Negros en Los Ángeles digo como una historia se repite cada vez más como tragedia en algún sentido pero por otro lado también en Argentina hubo otras expresiones de los malestares que configuraron ciertas modalidades de acción colectiva vamos a decirlo de alguna manera que estaba más sostenida en la demanda del derecho ciudadano como fueron del derecho ciudadano al trabajo digamos o a ciertas condiciones o garantías en relación al trabajo como fueron las de los jóvenes de RAPI y de Globo al principio de la pandemia del decreto de aislamiento en sus bicis o en sus motos y la que tuvimos hace unas semanas con respecto a los médicos en sus autos como una especie de respeto a no violar no tanto violar pero no tanto el decreto de no circulación y ir en sus autos permanecer en sus autos expresando su protesta por diferentes motivos que ya son de público conocimiento entonces a mí particularmente me cuesta pensar que la salida colectiva se construye a partir de un universal abstracto que claramente representa en términos experienciales cosas muy diversas muy heterogéneas muy contradictorias muy no 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 veo digamos en algún sentido alguna alguna salida que sea colectiva tal y como nosotros la hemos concebido hasta el presente ¿no? sobre todo entendiendo las viejas no tan viejas categorías en torno a cómo interpretamos la acción la acción social ¿no? y la acción colectiva no sé si tengo respuestas pero es lo que a mí me plantea esa duda ¿no? no 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 en ese sentido creo que cada vez más el cuestionamiento pasa por entender cómo el capitalismo nos atraviesa en el cuerpo ¿no? en cada gesto cotidiano en la cantidad de veces que no podemos renunciar a ser iluminados y a ser configurados ¿no? como datos que nos permiten generar falsas equivalencias entre nosotros ¿no? que terminamos teniendo ante nuestros ojos cosas y no humanos digamos en algún punto y esa es una batalla que me parece que no se da en abstracto sino absolutamente en concreto y repensando microtácticas en el espacio de la vida cotidiana para saber cómo desandar porque es complejo digamos ¿no? y no es fácil aceptarnos en esa tarea digamos de ver cómo llevamos en el cuerpo y en nuestro actuar cotidiano inscripto ¿no? estas dinámicas que nos van conformando como sujetos también del pensamiento también del conocimiento etcétera leo primero la pregunta o al revés primero se me escapó antes el saludo porque soy muy mala con las tecnologías los que me conocen saben de mi profundo repudio casi ludista digamos con las tecnologías así que bueno se me disparó el saludo y después vino la pregunta así que primero que nada y como coordinadora de esta reunión quiero agradecerles a todos los presentes el estar acá y principalmente poder bueno estar compartiendo las reflexiones que ustedes están generando con todos nosotros ¿no? como me estoy poniendo viejita este yo no salí del coyote digamos de la anécdota del coyote ¿no? con la que empezaron acá la charla porque vieron que a veces uno tiene cierta sensibilidad que después no sé qué pasa con ella pero de niño tiene cierta sensibilidad para algunas cosas y bueno no sabe por qué son así y son así efectivamente son así ¿no? entonces yo me acuerdo que cuando veía los dibujitos animados hacía este al collana al collana con el coyote o sea me caía bien el coyote ¿no? el tonto digamos que quería detener con una marca que estaba en todos lados ¿no? que era el marca acme era todo ¿no? entonces me parece que ese corre camino que lo sorprendía eternamente al coyote en ese mundo que ya tenía marca bueno me parece que instala una y otra vez algo que veníamos charlando en un curso de ideología que terminamos hace poco que es la pertinencia de seguir haciendo estudios críticos ideológicos pensándolo como una regulación de la sensibilidad dicho esto quisiera discrepar con alguna cuestión que plantearon para seguir pensando juntos y también tratar de ir más despacio en mi manera de hablar porque le agradezco mucho a Sandro bueno él ha planteado con relación a nuestro idioma bueno que está habituado pero no es su lengua primera digamos así que voy a tratar de ir más lentamente primero también en ese curso de ideología que terminamos hace muy poquito a mí me parece interesante distinguir una cuestión es el derecho y otra cuestión es las construcciones ideológicas con relación al horizonte de lo posible y lo deseable entonces en ese curso de ideología hablábamos con los estudiantes que derechos sociales era la trama digamos de una representación y un conjunto de prácticas e incluso leyes en nuestro país en el artículo 14 bis que implicaban fuertemente la acción colectiva ¿no? y lo que hoy estamos viendo y ahí ya conecto con la pregunta es este que lo que antes lo que otrora se llamaban derechos sociales hoy parecen ser sueños entonces cada uno tiene su sueño y los sueños son equivalentes ¿sí? yo sueño en volver a viajar del otro lado del mar alguien sueña arreglarse bueno también puede ser estos cachetes hacer un boitox para que se pongan más duritos los cachetes no lo sé pero todos los sueños son equivalentes digo entonces como para distinguir el derecho con la referencia que hacía Belén y demás pero también con lo que plantea me parece Sandro en relación a cómo se historiza el presente como una resultante de un estado de las derrotas y los triunfos en la lucha de las clases ¿no? hasta dónde se llegó cuál es el punto de partida entonces bueno en función de eso va la pregunta ¿no? que si les parece la neo y casi todos la seguimos y es digo parto de una expresión muy interesante de Sandro y retomo algunos comentarios de Marcelo y Belén y va para todos ¿no? Sandro una vez definió de manera muy interesante al capital como relación antes que como cosa por lo menos esa fue mi lectura cualquier cosa no es así Sandro precisalo ¿no? por ende como relación el capital entonces es posible subvertirla cuestionarla ponerla en entredicho ¿no? ahora ¿qué pasa cuando parece que el capital se nos viene haciendo cuerpo y emoción más que subversión hoy retomando lo que decía Belén vemos estallos de violencia inorgánica como se decía hace años atrás cuando la noción de hegemonía hacía referencia a CISEC y no a otro pensador en este caso argentino entonces digo ¿qué pasa cuando el capital se nos viene haciendo cuerpo y emoción y más que subversión vemos estallos de violencia inorgánica atrás de la búsqueda de la mercancía tal cual el texto que citó Belén de Debor sobre el planeta enfermo en suma ¿qué estamos haciendo o qué podemos hacer con otros y esto me parece tremendamente interpelador para no ser turistas de nuestra vida? Y agrego una cuestión más en este curso determinamos de ideología yo les decía provocativamente a los estudiantes retomando un programa global con relación a los pobres que es policía en acción que el punto de visión de la cámara nos ubica en la parte de atrás del móvil policial cuando uno ve policía en acción uno está sentado en la parte del patrullero viendo la vida entonces o somos turistas a veces o estamos engorrados con la gorra puesta en función de lo que hemos visto como emergente en la pandemia que no para eso así que bueno esa es la pregunta ¿cómo es esto de pensar el capital como relación y cómo qué pasa con nuestros cuerpos configurados con tantos años de realismo capitalista a todos empiezo con dos palabras más sobre este tema del derecho que me parece un tema que interesa a muchos yo retomo la distinción de alguna manera clásica entre derecho en sentido objetivo el orden jurídico y derecho subjetivo y trato de hacer hincapié en las tensiones entre estas dos dimensiones es por esto que cuando escribí un libro sobre migración erigui como título derecho de fuga sabiendo muy bien que los migrantes las migrantes que cruzan el Mediterráneo no tienen un derecho a cruzar pero lo que me parece muy interesante es que ellos están convencidos que sí que lo tienen y esta es una fuerza material muy poderosa muy potente bueno de alguna manera pasa algo parecido con los derechos sociales con el derecho a la salud hay como una dimensión antropológica de los derechos sociales hay miles y miles de hombres y mujeres que están convencidos de que tienen un derecho subjetivo a la salud y creo que esta dimensión antropológica de los derechos sociales haya sido una de las bases más fuertes de resistencia al neoliberalismo en los últimos 40 años así que por eso me parece importante el tema del derecho social justamente por este enraizamiento subjetivo el capital como relación antes que como cosa por supuesto tienes razón es una citación de Marx Marx define el capital de varias maneras también como relación social mediada por cosas y justamente para mí es importante este énfasis en la relación social porque desde un punto de vista teórico hace posible pensar la subversión de la relación y qué puedo decirte el capital se va haciendo cuerpo y emoción sí claro de una manera muy específica hoy en día pero se podría decir que siempre ha sido así qué sé yo el trabajo de Silvia Federici muestra que en el siglo XVI en el siglo XVII el capital produjo su primera máquina el cuerpo el cuerpo femenino así que el capital tiene una relación bastante como decirlo larga con el cuerpo y la emoción hoy en día claro hay otro tipo de umbral de alguna manera y hay que subrayar la importancia que cada vez más tiene la dimensión del cuerpo la dimensión de las emociones para un análisis materialista de la acumulación capitalista y de los antagonismos que siguen determinando esta marcando esta acumulación yo no creo que el hecho de que el capital se hace cuerpo y emoción signifique una totalización del capital sigo trabajando a distancia de la hipótesis digamos de la escuela de frankfurt pero también de la de la hipótesis de de bord que estaba muy muy cerca de la escuela de frankfurt en este sentido yo creo que nunca esta este devenir capital del cuerpo y de la emoción es total siempre queda algo afuera y este algo que queda afuera es lo que es más importante para seguir entendiendo y criticando el capital como relación social luego habría que charlar más habría que hablar por ejemplo de las plataformas que son un tema muy importante para entender la manera en que el capital se hace cuerpo y emoción zoom la plataforma que estamos utilizando el valor de bolsa de zoom en estos tres meses creció de cinco veces así que estamos de alguna manera participando en la creación de valor de esta plataforma que nos permite intercambiar emociones y no solamente palabras retomo algo que planteó Sandro recién y que está conectado con la pregunta con la pregunta con el aporte el comentario que hacía Eugenio también voy a compartir que el capital lo puedo pensar si me permiten en términos de hegemonías digamos nunca es total si bien tiene una enorme dinámica hablábamos hace un rato de la axiomática del capital digamos que puede que puede no que atraviesa digamos todos los procesos y por eso nosotros hoy usando Zoom o cualquier plataforma estamos también digamos siendo alcanzados por ese proceso lo que no impide que estemos criticándolo digamos en ese pequeño espacio digamos no sé si llamar de agencia pero sí al menos de discusión creo que acá es interesante también como recupero algo de algún texto hace unos años de Voltansky y Chiapelo respecto de el alcance de la crítica digamos y hasta donde algunas de las críticas que podemos ir construyendo o que se pueden ir construyendo tienen un alcance puramente vamos a llamarlo así correctivo digamos incluso el capital digamos se reapropia de ella la resignifica y termina siendo funcional esa crítica digamos a la propia consolidación del capital digamos un ejemplo muy menor y no quiero irme por ahí pero la gente que es antiespecista digamos y los grupos antiespecistas y el veganismo y demás en algún momento muchos de ellos creyeron o creen disculpen que estaban combatiendo fuertemente digamos un eje de reproducción material del capital que es la industria tárnica etcétera y en realidad uno podría pensarla esta justamente como una crítica correctiva digamos una crítica de esas de las que el capital puede reapropiarse resignificar devolver como mercancía como publicidad y de esa manera seguir ampliando sus posibilidades del gobierno de los cuerpos de nuestros cuerpos y de nuestras emociones en esto hace un rato Sandro también planteaba esa capacidad digamos dinámica que es casi su característica del capital de reapropiarse de resignificar de reorientarse de alcanzar flujos antes inimaginables y creo que justamente una cuestión que también mencionó Sandro es que hay no quiero con esto cerrar la discusión ni muchísimo menos creo que ni mucho menos dejar de acompañar todas las luchas digamos pero hay una situación concreta que es que el capital no puede discutir o no puede aceptar la discusión que tiene que ver con la clase digamos y que tiene que ver con la división entre capital y trabajo digamos y ese es el límite ese es el punto lo digo como como hipótesis o como sentido para decir bueno cuáles son las luchas distinguir cuáles son las luchas darlas porque hay que darlas esto que planteaban recién Sandro también de los derechos de los migrantes digamos clarísimo sin perder de vista me parece que este es que el núcleo duro si se me permite llamarlo de esta manera está en esa división entre capital y trabajo y acá es donde vuelvo entonces y retomo seguro me perdí algo pero retomo algo que se dijo respecto al derecho que justamente cuando cuando se piensa en el derecho digamos cuando Marx lo piensa el derecho al servicio del capital lo piensa justamente protegiendo esa separación entre capital y trabajo todo lo demás es hasta discutible es hasta negociable es que me parece que algo de esto iba atrás también de las reflexiones de Vanina en relación a los derechos sociales a lo que planteaba Belén respecto de la ciudadanía digamos como que hay una gran posibilidad de márgenes de maniobras siempre y cuando no se afecte digamos ese núcleo entonces me parece que es una reflexión necesaria para pensar el lugar que tienen las luchas el lugar en el que cada una cada uno de nosotros se posiciona o nos posicionamos colectivamente en esas luchas sin perder de vista digamos ese que no es un telón de fondo y no vuelvo a lo de la axiomática del carginal porque me sigue pareciendo una idea potente que estructura digamos todo lo demás y que es lo único diría entre comillas que no es negociable en términos de la disputa dentro del mismo capital no sé Belén si tenés algún comentario o algo respecto a esto que nos planteaba Eugenia y que Sandro y Marcelo estuvieron haciendo algunos comentarios o si querés pasamos a alguna quizá chiquitito y pasamos a otro ya estamos cerca de las dos por más que tenemos tiempo bueno no nos aprovechemos del tiempo de otro pero sí me había quedado pensando en digamos estaba pensando bueno si el poder es una relación y el capitalismo una relación y la circulación aparece como una lógica de poder que ordena digamos espacios tiempos y cuerpos de alguna manera nada me gustaría remarcar que creo que efectivamente digamos cuando pensamos desde los lugares de frontera como zonas de pasaje o lugares de umbrales queremos mirar los intersticios los pliegues saber que no todos los espacios son espacios lisos más allá de la construcción ideológica la cual podemos subsumirnos en ciertas posiciones o en la construcción de ciertas posiciones que nos hacen sentir más a salvo más cómodo menos con menos malestar efectivamente creo que el capitalismo no copta ¿no? todo creo que bueno tanto de Bohr como Van Nengen o otros pensadores también lo están pensando en esa línea no creo que haya una cooptación absoluta de la vida digamos lo que pasa es que últimamente a mí por lo menos lo que me inquieta y que me hace pensar en una tarea que está muy vinculada con el que hacer científico digamos contemporáneo es bueno cómo romper a veces ciertos modelos de pensamiento en torno a que lo que a veces no discutimos es como el derecho a vivir ¿no? el derecho la vida en un sentido más complejo más heterogéneo más confuso para no para no confundir digamos derechos con sueños desde el punto de vista de la vida cotidiana ¿no? me acordaba de una de una expresión fucultiana creo que está en microfísica del poder que decía que si de alguna manera tenemos que luchar en algún punto es contra digamos el juego consolador de los reconocimientos ¿no? que por lo menos en las últimas décadas por lo menos en este país y como cierta demanda por el reconocimiento de hecho en términos subjetivos del derecho por plantear las últimas discusiones en torno al derecho al aborto libre gratuito y seguro bueno nos ponen en esa tensión ¿no? de poder pensar cómo por detrás lo que se juega precisamente es el carácter radical de la vida en un sentido mucho más complejo ¿no? creo que ahí no 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 todo está cooptado no todo está silenciado y que a veces somos nosotros los que no podemos mirar o no podemos darle lugar a ese pliegue con el carácter efímero y el carácter acontecimental que tiene como una manera de desde decir ciertas dinámicas del capital ¿no? me acordaba de de hacer una entrevista que creo que se viralizó en los últimos en las últimas horas a una activista negra con respecto a los saqueos y a los incendios en Minneapolis y en otros lugares de Estados Unidos y que ella decía digamos bueno ¿dónde empieza la violencia? ¿dónde empieza el saqueo? lo mismo que se decía en esta entrevista que recordaba a Rosa Parks ¿no? es decir hay momentos donde esos interticios muestran digamos el otro lado constitutivo del humano demasiado humano pero otro servicio que no es individual digamos ¿no? porque en esos cuerpos ardiendo se actualizan las luchas históricas ¿no? de generaciones y de compañeros ¿no? porque cada uno lleva en sus carteles a sus muertos en la protesta que en realidad ponen en discusión una voluntad de vivir una rabia de vivir que a veces nos hace pasar desapercibidos en ciertos campos de discusiones por lo menos en el ámbito académico científico ¿no? nada eso estaba pensando y eso me disparó la pregunta de Eugenia y los comentarios de los compañeros Bien por ahí para ser respetuosos con los tiempos si les parece retomamos una de las últimas preguntas inquietudes que nos han dejado por acá como para ir dando un cierto cierre a este encuentro quizás va más dirigida hacia Marcelo esta pregunta pero bueno Sandro y Belén si quieren aportar también pueden hacerlo por supuesto planteaban acá por el chat tratando de repensar esta nueva cartografía que la pandemia dice aquí nos habilitó en el espacio virtual como en el espacio habilitado para la circulación de contactos y en este punto lo dirige hacia Marcelo si no debería plantearse una política social en torno no solamente al acceso a las herramientas de información sino sobre todo teniendo en cuenta que hoy estamos mucho más expuestos a los medios de información y estas herramientas se hacen más necesarias que nunca entonces pregunta ¿cómo se puede sembrar en la discusión pública el acceso y la educación democratizada hacia estos medios que además de ser útiles para la comunicación nos permiten elevar la voz y ejercer una práctica política en los contextos actuales? En principio digamos estoy de acuerdo con que es un tema que hay que discutir creo que en el primer eje algo mencioné y que en particular por ejemplo desde la docencia universitaria digamos que es mi espacio creo que di un ejemplo al respecto no lo pensé pero no lo di realmente profundiza digamos desigualdades el suponer por ejemplo que la universidad las universidades podemos el término que se utilizó fue no sé si en Córdoba fue igual en Italia fue igual pero en nuestra universidad el tema fue mudanza de un momento a otro nos dijeron bueno vamos a mudar las clases de lo presencial a lo virtual como si la mudanza digamos implicara poner las cosas en algún camión trasladarlas y rápidamente volverlas a poner en otro lado del mismo modo está claro que no hay ninguna chance de mudanza digamos que lo que ocurre es una transformación una transformación para la que no sé si estábamos preparados retomo algo que dijo Eugenia no sé si quiero estar preparado para esa mudanza es decir recupero digamos y recuperamos la idea de la presencialidad como necesaria y como imprescindible por ahí hubo alguna desafortunada frase desde la política pública de que la presencialidad en la universidad no era tan importante como en otros niveles del espacio educativo que me pareció cuanto menos digamos de un desconocimiento muy significativo pero el otro motivo por el cual la presencialidad se nos hace imprescindible es porque esta mudanza a lo virtual nos ha generado y genera una profundización de las desigualdades cuando les pregunto a las y los estudiantes de mis aulas que supongo que a todas les va pasando quizás a la compañera o el compañero que preguntó lo pueda estar viviendo también vamos cada vez teniendo menos cada semana que va pasando se va cayendo alguien uno dos tres diez y alguna gente contesta por ejemplo que está cursando seis materias desde un teléfono es decir que desde un teléfono está leyendo pdf escuchando clases videograbadas por youtube tratando de prenderse a este zoom entonces respondo al compañero no me quiero extender clarísimo que sí que hay una necesidad de discutir y de conseguir digamos una ampliación y una llegada y una disposición digamos de todos los medios y aplicaciones a toda la población con una salvedad que haría yo y es no pensar que la disposición y la ampliación de todos esos medios se traduce linealmente en una cuestión de ah bueno todos tenemos ahora una computadora todos tenemos ahora un buen acceso a internet todos tenemos ahora acceso a las distintas aplicaciones eso quiere decir que hemos democratizado no hasta ahí no democratizamos nada simplemente ampliamos el alcance que sería como una cuestión necesaria podríamos volver a la discusión que daba Sandro hace un rato en términos de derechos pero es justamente el contenido de lo que hagamos con eso es justamente la asociación entre personas sujetos es justamente el horizonte que le pongamos a nuestras críticas y a nuestras luchas lo que va a hacer posible una transformación o no digamos o pequeños espacios de lucha o pequeños espacios de transformación en estos interticios que mencionaba Belén no me quiero extender más pero da para muchísimo más para seguir conversando bueno agrego dos palabras por supuesto el tema de los medios de comunicación es muy importante siempre lo ha sido sin embargo diría que frente a los nuevos medios como Twitter como Facebook tenemos que profundizar un poco nuestro planteo y creo que el tema de las plataformas sea un tema llave la plataforma es un nuevo modelo de business que está emergiendo y tiene muchas ejemplificaciones Zoom por ejemplo pero también las plataformas que mencionaba Belén antes como Glovo como Deliveroo como Uber Eats y yo tuve la oportunidad de enterarme de las luchas de los drivers en Argentina al principio de la pandemia por amigos y amigas que viven en Buenos Aires y que trabajan un poco este tema así que tomar en serio el tema de las plataformas significa abrir otra perspectiva sobre el tema capital del trabajo sobre nuevas formas de trabajo y de exploración pero más en general el tema de las plataformas plantea la cuestión de los datos de la extracción y elaboración algorítmica de los datos y que son los datos bueno los datos tienen que ver con nuestra intimidad y tienen que ver con nuestras relaciones sociales así que me parece un asunto político por excelencia y dar una batalla sobre el tema de los datos significa abrir otra perspectiva sobre la democratización de las plataformas pero tenemos que estar conscientes de que abrir el tema de los datos significa plantear la cuestión de la propiedad privada sobre los datos porque esto es el punto con las plataformas esto es lo que hay que poner en discusión y bueno Marcelo decía antes justamente que el tema clase capital trabajo es un límite para el capital bueno propiedad es otro límite importante bueno quizá agregando en la misma dirección algo chiquitito que había notado y nunca lo dije en relación a bueno cómo atravesar quizá esa construcción ideológica de la economía de la vida cuando uno mira cuáles son los crecimientos en el ámbito del empleo por lo menos a nivel regional y global uno se encuentra con diferentes momentos donde los call centers los procesos que se llaman quizá más de uberización del trabajo y el turismo son como los tres lugares donde los crecimientos económicos van incidiendo en ciertas políticas locales también en vistas a cómo generan empleos más precarios más flexibles etcétera pero digamos el indicador sigue siendo el de otros momentos el de viejas épocas como un indicador de un dato absolutamente objetivo en ese punto y creo que más allá de que hoy hay amplia literatura con respecto a lo que se llama capitalismo de plataforma etcétera de nuevo me parece que lo que se pone atención es un poco lo que decía Marcelo en el vínculo capital-trabajo y que implica no solamente como modelo productivo sino también en esto que quizá por lo menos a mí me interesa en relación a las reflexiones del hijo Berardi que es volviendo al tema de conversación un nuevo modelo de sensibilidad social que implica pensar la conectividad frente en tensión a la conjuntividad como expresión de otros modelos de relaciones sociales anteriores y como el trabajo operaba como una fuerza en ese sentido para pensar la conjunción creo que por lo menos en la experiencia universitaria esto en este momento nos pone en un brete también porque esa mudanza de la que habla Marcelo implicó no solamente ciertos reacondicionamientos espaciales muy heterogéneos en relación a cada individuo que tuvo que llevar a cabo esa mudanza algunos más solos otros no tan solos otros en espacios más reducido más amplio con otros tiempos que expresó también una precarización de las prácticas docentes que se tensionan muchas veces y se representan por lo menos en la discursividad política universitaria como tensión entre la corporación docente y la corporación estudiantil más allá de ambos lugares estar atravesados por una multiplicidad de acciones y una única imposibilidad de no sostener a veces yo creo que cuando nos abruman algunas situaciones de las características del acontecimiento de la pandemia no nos da tiempo que es algo que por ejemplo si se discutió en la UBA y no se discutió en la Universidad Nacional de Córdoba es bueno en qué condiciones y cómo estamos preparados para hacer esa mudanza no tenemos camión no tenemos alguien que nos ayude a cargar un mueble no tenemos digo yo como Eugenia no tengo redes sociales soy una discapacitada tecnológica como me gusta definirse y creo que por honor y rigor a la profesión que uno ha elegido en el marco de contenerse también en cierta lógica de lo que implican ciertos convenios colectivos de trabajo ni siquiera nos dio tiempo para pensar bueno podemos hacer esta mudanza estamos listos para hacer esta mudanza sino que vino esta fantasía de que nadie se quede afuera que ese nadie se quede afuera es un nadie ¿no? bastante significativo digo en este país en las últimas semanas hemos podido perder trabajo hemos podido perder posibilidad de circulación hemos perdido pequeños emprendimientos hemos perdido un montón de cosas pero no podemos un estudiante universitario o de la escuela media con todo lo que seguramente todos hemos comentado con colegas que están insertos en el plano del sistema educativo no se puede perder ¿viste? y la pregunta es ¿por qué? ¿qué hay en esa pérdida en algún sentido que tenemos que sostenerla a costa de digamos a veces no llevar adelante el objetivo fundamental o fundacional de cualquier proceso de aprendizaje de enseñanza ¿no? creo que también esta es una discusión que nos lleva a una cuestión gremial a la que no voy a entrar ahora pero que sí me parece es fundamental porque la fantasía de que la tecnología democratiza con una sola resolución en términos de accesibilidad como si fuera la única competencia necesaria para poder desplazarse en estas relaciones de conectividad es un poco reduccionista en relación a todas las problemáticas que lo atraviesan eso Norma bueno muy interesante todos los aportes bueno me quedo pensando en muchas cosas de las que van diciendo ¿no? de esto de esto de la seguimos en la virtualidad porque supuestamente se busca garantizar un derecho pero ¿en qué condiciones? solamente a través de una tarjeta que te ofrece datos la sensibilidad y bueno todo lo que venimos conversando se diluye en una ley ¿no? ¿en qué medida podemos ejercer ese derecho? tanto docentes como estudiantes bueno nada algo que venía a colación de las cosas que venían comentando Belén y los compañeros si estábamos pensando ya como ir cerrando no sé si Euge quería decir algunas cosas más en relación al ciclo que se viene dando desde que comenzó la pandemia este voy a cerrar bueno primero que nada vuelvo a agradecerle a a todos los presentes el estar acá la idea es dialogar dialogar desde no lo digo como una fórmula política sino desde el desacuerdo porque creo que uno crece cuando puede escuchar en un marco de respeto de no tener miedo a la pluralidad pluralidad constituyente de los horizontes que queremos construir con otros así que yo este es el único momento este que para mí en un punto se justifica el uso de esta basura que son Zoom Mir y demás ¿sí? poder estar juntos estando separados pero encontrando en esta instancia y fundamental en este caso ya que no sería hoy posible y más con los vuelos suspendidos incluso poder estar junto a Sándoro de otra manera que no fuese esta así que solo en este caso celebro entre comillas esta basura tecnológica ¿no? Entonces digo agradezco a todos los presentes bueno que hayan participado antes o que a partir de esta instancia sea la primera instancia que se han sumado entonces voy a mínimamente ubicar esto para cerrar y ya la Facultad de Ciencias de la Comunicación tiene el Centro de Investigación en Periodismo y Comunicación que dirige Belén tiene la Secretaría de Ciencia y Tecnología que dirige Fabiana Martínez y hace poquito se concursó la unidad ejecutora que creamos en el marco de la gestión de normalización hasta el presente y aprobó la Universidad Iconicet que es el IESET suena muy bien así el nombre porque incluso está acompañado por buenos números el IESET es el Instituto de Estudios en Expresión Cultura Comunicación Expresión y Tecnología y es la primera unidad que tenemos ejecutora de Conicet en Comunicación así que entre los tres espacios estamos tramando este espacio que no tiene miedo a que haya pluralidad de voces en un sentido muy fuerte y vital porque eso también es derecho a la vida en ese marco y a partir de la pandemia lo que se nos ocurrió cuando se nos cayó el aula o la oficina en la casa es que esto sirva para otra cosa para ver y pensar juntos algunos ejes que nos parecían que nos han conmovido a partir de la pandemia entonces esta es la quinta la cuarta de las instantáneas que hemos venido planteando el ciclo se llama diálogos instantáneos de un presente interrumpido ustedes se pueden anotar en las próximas actividades que tenemos empezamos con la profesora Vanina Papalini y con el doctor Marcelo D'Amico en mayo con una jornada de apertura sobre este espacio después hablamos de ciudades y pandemia con invitados también que conocemos de otros países para ver qué pasaba con esta vivencia en otras ciudades con otra escala con otra dinámica con otras formas de construir los territorios de relegación o los espacios prohibidos y permitidos después el viernes 29 de mayo hace unos días no más hablamos de economía y vida y hoy capitalismo y sensibilidad social la próxima actividad que tenemos planificada es para el 9 de junio en este caso de 18 a 20 en general esos suelen ser los horarios porque a todos se nos ha caído la oficina o lo que fuese el teletrabajo en la cabeza pero en este caso y cuando tenemos invitados que son de otros lugares tratamos de arreglar un horario en función de la natural hora de día y noche en cada uno de los espacios más allá de tecnología mediante entonces en general suelen ser de 18 a 20 así que bueno los quiero invitar a esta quinta instantánea que se titula aislamiento y encierro el 9 de junio de 18 a 20 y se pueden anotar en la página del Citeco allí van a estar hablando Lilian Luque Alcira Daroki y Leandro Driver sobre este tema que hay de la forma de estar aislado y encerrado a cielo abierto y a cielo cerrado en el presente pandémico bueno gracias a todos a los moderadores a quienes han compartido con nosotros las preguntas a quienes han expuesto y bueno me parece que esto es un poco de aire extraño y aire a mis juicios un poco más puro para que nos encontremos más fuertes después de este en el marco de esta pandemia y después de ella un abrazo a todos gracias gracias muchas gracias muchas gracias gracias a Andro gracias a Marcelo y a todos hasta la próxima chau 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 chau